Los salvos de la alianza quieren mantener su buen paso en la apertura 2016, cuando visitan el domingo en Santa Rosa de Lima a Limeño. Hoy trabajaron en el Estadio Cuscatlán para ir cerrando la preparación. Sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy atractivo, porque Limeño realmente está haciendo las cosas bien. Pero también estamos conscientes que hemos hecho buenos partidos. Realmente no podemos votar lo bueno que hemos hecho en los últimos cuatro partidos, así que esperamos en Dios hacer un buen trabajo y traernos los tres puntos. Según Dani Torres, el equipo llega descansado y con la mentalidad en lo alto para asumir el compromiso. El objetivo es mantenerse entre los primeros cuatro. Sí, vamos a tratar la manera de ir a sacar un buen resultado, sabiendo lo complicado que puede ser la cancha y el clima. Pero creo que si queremos conseguir cosas importantes, seguir dentro de los cuatro, o más arriba de la tabla, pues tenemos que ir a buscar un resultado de tres, independientemente de las condiciones que hayan. Y vamos a salir con esa confianza de poder sacar tres puntos. Alianza ha trabajado en las desconcentraciones en la parte baja y esperan cometer la menor cantidad de imprecisiones para traer puntos del oriente del país. La verdad que dos desconcentraciones ahí en cuatro minutos, casi se nos complica un partido. Pero, y nos está pasando en varios partidos eso, la verdad que yo veo que la defensa no es que ande mal, sino que nos desconcentramos, nos vamos de partido dos minutos y siempre nos está costando carísimo. Entonces tenemos que apretar esos detalles para poder estar más solvente dentro de la cancha. Y esperar, y esperar que estemos todos óptimos físicamente y que se nos dé el resultado. Domingo 30 de octubre a las 3 de la tarde en el Ramón Flores Berríos, Limeño, le hará los honores a los salvos. Prácticamente el equipo que disputará el encuentro del domingo ante Municipal Limeño llega descansado porque la mayoría no tuvo actividad en Copa El Salvador. Los salvos esperan seguir su mando y mantenerse en los primeros cuatro puestos que era el objetivo al inicio de la temporada. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!